Hola a todos, ¿Cómo usar el mango para la piel? Mango es el rey de la fruta. La mayoría de nosotros lo usamos en nuestra dieta, pero solo algunos lo usan para la belleza. Mango contiene colágeno, que ayuda a que la piel se vuelva lisa y firme, reduciendo así los signos del envejecimiento. Máscara de mango para pieles sensibles. El agua de rosas es efectiva especialmente para tipos de piel sensibles. Ros es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y también es una rica fuente de antioxidantes. Además, ayuda en la restauración de las capas internas de la piel, que se dañan debido a la exposición excesiva al sol. Toma la pulpa de mango maduro. Agregue 3 cucharaditas. Arcilla. Agregue 2 cucharaditas. De agua. Agregue 1 cucharadita. Queso cottage. Mezcle estos ingredientes para formar una pasta espesa y suave. Aplica esta máscara en la cara y el cuello y déjala durante unos 30 minutos. Tan pronto como se seque, ponga un poco de agua y limpie suavemente. Lávelo con agua de rosas. Máscara de mango para quitar el bronceado. ¿Sabes que los mangos también se pueden usar para eliminar el bronceado más ostinado? Toma la pulpa de mango maduro. Agregue 4 cucharaditas de harina, besan, a ella. Agregue las nueces molidas y 1 cucharadita de miel. Mezclarlo. Ahora frota suavemente esta máscara en las áreas afectadas de su cuerpo. Déjelo por 20-30 minutos, y luego enjuague con agua fría. Mango para que la cara brille al instante. Después de un largo y agotador día de trabajo, disfrute de este refrescante paquete facial con mango. Toma la pulpa de mango, maduro. Moler cerca de 7-8 nueces a un polvo. Agregue 2-3 cucharaditas de harina de arena. Agregue 3 cucharaditas de arcilla más completa. Finalmente agregue la cantidad de agua necesaria. Mezcle todos estos ingredientes juntos en una pasta fina. Aplique esta máscara en la cara y el cuello y déjela durante un cuarto de hora. Después de que la máscara esté medio seca, limpie su rostro con un movimiento esférico y enjuáguelo con agua fría. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día. ¡Gracias! ¡Gracias!